PlayStation 5 es una de las consolas del momento, pese a que no todos los usuarios que están interesados en ella han podido adquirirla debido a la ausencia de unidades disponibles por la falta de stock de componentes. Este reportaje está dirigido a aquellos afortunados que os hayáis podido hacer con el sistema de nueva generación de Sony, y que os interesa exprimir al máximo todas sus prestaciones, ya sea a través de funciones que están ocultas a simple vista o mediante algunos sencillos trucos que os podrían ser de utilidad. Queremos destacar de antemano que esta guía de trucos, consejos y funcionalidades está dirigida a todo tipo de usuarios, tanto para los que hayan adquirido recientemente la consola y quieran conocer lo básico para empezar, como para aquellos que ya estén familiarizados con ella y les apetezca descubrir funciones ocultas que puede que desconozcan. El DualSense es uno de los mandos más ergonómicos que hemos podido probar nunca, y sus botones incluyen multitud de útiles opciones que se os podrían haber pasado por completo. La mayoría de ellas están ligadas directamente al botón PlayStation, el cual realiza unas acciones u otras dependiendo del número de veces que lo pulsemos y si lo mantenemos durante un tiempo determinado. Si estáis ejecutando un videojuego y pulsáis el botón de PlayStation, podréis acceder a un menú donde aparecen opciones adicionales, notificaciones, pistas y hasta guías si necesitáis un cable para superar una fase en concreto. Por si fuera poco, desde este mismo menú también es posible volver a la pantalla de inicio y controlar otros aspectos como la reproducción de música, ver la lista de títulos jugados recientemente, configurar algunas características del perfil del jugador o los grupos de amigos, entre bastantes otras opciones. Si lo que queremos es volver al menú de inicio de PS5, no tenemos más que mantener pulsado el botón de PlayStation para que el juego, la película o la aplicación que estemos usando se quede en segundo plano. Este segundo truco está relacionado con uno de los puntos más controversiales del DualSense, y es que a pesar de que como os hemos indicado es uno de los mandos más completos y cómodos que hemos podido probar nunca, lo cierto es que flojea en cuanto a la duración de su batería. Parece mentira, pero la vibración avanzada del DualSense es una de las funciones que más batería consumen. Si queréis desactivarla por completo o reducir su intensidad, no tenéis más que configurarla desde el menú de controles de accesibilidad. Como consejo adicional, si bajáis la intensidad de la vibración de los gatillos ganaréis algo más de batería. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis en plena sesión de juego y, de repente, por un imprevisto tenéis que dejar de jugar y se os olvida pagar el mando? Este descuido tiene fácil solución, sencillamente tenéis que ir a Ajustes, Sistema y Ahorro de Batería para configurar el tiempo que los mandos pueden permanecer inactivos antes de apagarse por completo. PlayStation 5 nos permite configurar ciertas opciones gracias a la conexión HDMI que va directa a nuestra televisión o monitor. Si os dirigís a Ajustes, HDMI y seleccionáis Activar enlace del dispositivo HDMI, cada vez que encendáis o apaguéis vuestra PS5, la pantalla hará lo mismo, ahorrándoos el tener que hacerlo por separado. Si presionamos una única vez el botón de silenciar del DualSense, podremos mutear el micrófono del propio mando o el de los auriculares que tengamos conectados. Si en lugar de pulsar el mismo botón lo mantenemos pulsado, todos los sonidos del videojuego que estáis ejecutando en ese momento se silenciarán por completo. La aplicación de PlayStation Remote Play permite jugar a PS5, además de PS4, mediante el streaming en un ordenador o teléfono móvil inteligente. Los pasos a seguir son los siguientes. Descargar la aplicación de PlayStation Remote Play en vuestro ordenador o smartphone. Una vez descargada, iniciar sesión con la misma cuenta que tengáis registrada en vuestra PS5. En vuestra PS5 podéis acceder a las opciones de uso a distancia en el menú de sistema y activarlo. Por lo general, si habéis cumplido correctamente con los pasos anteriores, la conexión es automática, aunque en caso de que se produzca un error podéis vincular ambos sistemas con un código que os proporciona la PS5. Y hablando de las posibilidades que nos ofrecen los dispositivos móviles, tened en cuenta que además de jugar a distancia gracias a la conexión a internet, también podéis realizar ciertas operaciones. Lo único que tenéis que hacer es instalar la aplicación de PlayStation en vuestro teléfono. Además de revisar el perfil, los logros o chatear con vuestros amigos a través del chat privado o grupos, la posibilidad de iniciar la descarga de un juego o aplicación, siempre y cuando el acceso remoto esté activado, es la opción más interesante. Para ello, sencillamente tenéis que acceder a vuestra biblioteca de juegos adquiritos y pulsar sobre el botón de descargar a la consola. No existe peor sensación que la de estar jugando a un juego completamente inmerso en su universo e interesado por sus giros de trama y que, de repente, un spoiler inesperado nos destroce alguna sorpresa. Es por ello que Sony decidió añadir una nueva opción que bloquea automáticamente los posibles spoilers de trama, ya sean imágenes o comentarios escritos en la propia PlayStation Store. Esta opción incluye múltiples ajustes para bloquear spoilers que han sido identificados por los propios desarrolladores de los juegos. En la sección de juegos y aplicaciones del menú de ajustes, existe la posibilidad de configurar una dificultad por defecto para todos los títulos que estén instalados en la consola. De este modo, el nivel de desafío se configurará automáticamente dependiendo de la opción que hayáis escogido, aunque cabe destacar que esta opción no surtirá efectos si un juego en concreto no tiene selector de dificultad. Además de ajustar la dificultad, también se pueden modificar ciertos valores comunes para todos los títulos. Entre ellos están los diferentes modos gráficos, que por lo general nos permiten priorizar el apartado técnico y los efectos a costa de una tasa de fotogramas por segundo menor, o mejorar el rendimiento frente a una leve reducción de la calidad técnica e incluso las opciones de cámara, que nos permiten seleccionarla como normal o invertida. A pesar de que no es del todo aconsejable, más que nada porque es un requisito indispensable para los juegos en línea, tened en cuenta que es posible desactivar las actualizaciones de juegos y aplicaciones para que estas no se instalen y ocupen espacio en el disco duro de la consola. También existe la posibilidad de desactivar la opción de capturar imágenes y vídeos automáticamente cada vez que conseguimos un trofeo. En este sentido, el menú de capturas y transmisiones ofrece diferentes opciones para que podáis configurar a placer con qué frecuencia o en qué situaciones queréis que el sistema guarde capturas. ¿Estáis cansados de recibir cientos de notificaciones de trofeos, instalación de actualizaciones o contenido extra, parches, notas, invitaciones de grupos, solicitudes de amistad y demás? Las notificaciones pueden ser muy útiles, aunque si os abruma la cantidad que os llega cada vez que iniciáis la consola, sabed que se pueden minimizar en un sencillo paso. Acceded al apartado de notificaciones en el menú de ajustes para personalizar aspectos como el tiempo de visualización o la vista previa, además de desactivarlas por completo si es lo que queréis. Si os interesa separar el apartado gaming de vuestra consola con el resto de contenidos, recordad que en la parte superior izquierda del menú principal podéis encontrar dos pestañas que separan los juegos y contenidos multimedia. En el apartado de juegos aparecerán todos aquellos títulos que tengáis instalados, mientras que el contenido multimedia está reservado para aplicaciones como Netflix, Spotify, Twitch, YouTube, etc. PlayStation 5 recopila y envía a Sony diferentes tipos de datos sobre tu uso con la consola con la intención de mejorar sus servicios. Esta función no supone un peligro para los datos privados del usuario, ya que en la mayoría de los casos sencillamente se envían datos de voz y búsquedas, aunque si por un casual preferís preservar vuestra privacidad al máximo y enviar menos información a Sony, os recomendamos seguir los siguientes pasos. En los ajustes de la consola, seleccionad el apartado de privacidad en usuarios y cuentas. En el mismo apartado, búscate el panel de opciones de cómo se recopilan y usan tus datos, donde también podéis personalizar los anuncios. Por otro lado, si queréis desactivar el envío de datos de voz, lo podéis hacer a través de recopilación de datos de voz. La consola de Sony permite ordenar nuestro catálogo de juegos dependiendo de la generación a la que pertenezcan. De esta manera, podéis aplicar una serie de filtros para ordenar vuestros títulos de PS4 y PS5 mediante un sencillo paso. Id a la izquierda del todo de la lista de juegos y pulsad el botón que tiene el icono de una flecha para acceder a las opciones de ordenado y filtrado. Dichas opciones os permiten ordenar vuestra colección de juegos por diferentes criterios, ya sea por su plataforma original u otros más. Como habéis podido ver, también existe la posibilidad de ordenar la biblioteca por géneros. El botón de crear, introducido originalmente en el DualShock 4 como botón share, cuenta con diferentes opciones para los accesos directos y asignación de botones que se pueden configurar a través del menú de capturas y transmisiones. De manera estándar, el botón de crear está configurado para que cuando lo pulsemos una vez se muestren los controles para crear, mientras que si lo mantenemos pulsado, realizamos una captura de pantalla y si lo presionamos dos veces se guarda un videoclip de la partida más reciente. Si deseamos cambiar las opciones asignadas a cada tipo de pulsación, contamos con el modo capturas de pantalla fáciles y videoclips selectivos. Como información adicional, podemos escoger si queremos que la captura de pantalla se guarde en formato JPG o PNG, además de personalizar la duración del videoclip y el tipo de archivo. Al igual que ocurría en PS4, PS5 permite retransmitir en directo las partidas sin necesidad de dispositivos externos. Lo único que debéis tener en cuenta es que es necesario habilitar el botón de transmisión en el panel de control y, por supuesto, tener instaladas las aplicaciones de YouTube o Twitch con una sesión iniciada. La calidad de la transmisión, así como el tamaño de la imagen del juego y nuestra cámara, son detalles a tener en cuenta y que se pueden personalizar desde los ajustes de PS5. Y hasta aquí llega nuestro listado de los 15 mejores trucos y consejos para que podáis exprimir al máximo todas las prestaciones de vuestra PS5. ¿Os hemos descubierto algún truco que os podría ser de utilidad? ¿Ya conocíais la mayoría de ellos? Sea cual sea el caso, os invitamos a comentar en la caja de comentarios cuáles son los trucos que más os han ayudado o si conocéis alguno muy interesante que se nos haya podido escapar. Gracias.